Somos cinco amigos a que hemos llegado, vamos a contarles dónde hemos estado. Fuimos a París por primera vez y a esta de la guitarra le pegó un francés y cuando fuimos a Filipinas nos regalaron 100.000 sardinas. Y cuando fuimos a Nueva York nos dio a todos los duros el gobernador. Que no las tiene Madrid, o si las tiene Patrona, que no las tiene Madrid. Unas chicas como Soledad y el famoso Chacolí, y lo mejor de este mundo a las fiestas de San Fermín. Aunque somos garginteros, de garlopas, serrucho y formón. Que ofrecemos, niña hermosa, que ofrecemos nuestro amor. No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente de la Ribera, la Ribera de Navarra. No hay quien pueda, por ahora, si te quieres casar con las chicas de aquí, te tendrás que venir a Camplona a vivir. A Camplona a vivir, a Camplona a vivir, si te quieres casar con las chicas de aquí. A Camplona a vivir, a Camplona a vivir, si te quieres casar con las chicas de aquí. Y con esta ya nos vamos, esperando que ustedes hayan pasado un buen rato. Hayan pasado un buen rato, el grupo Raíces Navarra. Pero aparte del sol no hay por qué llorar, pues no ha sucedido nada de particular. Pero aparte del sol no hay por qué llorar, pues no ha sucedido nada de particular.